He ahí las huellas, lugares que dicen mío, pero ninguno que diga siempre. El cuchillo de la intemperie, el color que sobrenada, la rumbre que no descansa, la muerte. Lo que nace en el murmullo, lo que surge y no espera, lo que llega y no se queda, esto que dice la huella.